Morenita Vincani me llama Teo blanca Nací del sol del enero Me hizo anima sin morenita Y graciosita la sos Morenita y graciosita Habrá más que amor Morenita Morenita Y me llama Los marineros Si otra vez me llama Me voy con ellos Morenita Y graciosita la sos Morenita y graciosita Mi alma abramada De amor Decirte al adoré Mi alma abramada Si quiere vivir La nave ya estoy velada Ella va a partir Morenita Y graciosita Mi corazón Morenita y graciosita No habrá más que amor 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 En la nave ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!